¡Suscríbete al canal! 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 Con ella soy feliz Tan solo con un besito me llevo al infinito Y ni siquiera la conozco bien Un beso significa amistad, sexo y amor En cualquier parte del mundo no importa la religión Con un beso de su boca voy al cielo, hablo con Dios Alcanzó las estrellas de emoción Y esto es para ti chiquitita, con amor de la perla jerezana Hay una mujer Que domina mis sentidos con solo tocar mi piel Y como a mi también A otro hombre esto le puede suceder Y solo con un beso con ella soy feliz Tan solo con un besito me llevo al infinito Y ni siquiera la conozco bien Un beso significa amistad, sexo y amor En cualquier parte del mundo no importa la religión Con un beso de su boca voy al cielo, hablo con Dios Alcanzó las estrellas de emoción Y solo con un beso con ella soy feliz Tan solo con un besito me llevo al infinito Y ni siquiera la conozco bien ¿Qué significa amistad, sexo y amor? En cualquier parte del mundo no importa la religión Híjoles pues hasta que vimos bañados a los de la perla jerezana No no es cierto la verdad que qué chida producción tiene por ahí su video La neta que bueno pues ya es una rola que ya conocíamos Y ahora viendo el video como que se disfruto un poquito más Así que bueno pues enhorabuena para todos ustedes ¿verdad? Así es y lo más importante es que se hizo el video pensando En uno de los temas que más impactó y que más gustaba y que más solicitaba la gente Es solo por un beso Así que ya saben el de mano Las muchachas ya pueden buscarlo a través de Telepaisa Telepaisa.com ¿Verdad? Las chicas y lo pueden bajar inclusive también Y los chicos justamente también Los chicos también Pero ustedes también tienen un puntico gay No tenían un público gay De hecho aquí en la banda no 5 Ahorita que hablamos del video Nos tocó vivir la experiencia de vestirnos a 5 de la banda de mujeres Y pues la neta bueno yo sí quiero aprovechar para mandarle un saludote a todas las mujeres tan bellas Que la neta están a admirar su trabajo Porque fíjate nos tocó rasquilarnos los pies Y fíjate nos dijeron no pues se van a vestir de rucas No pues Simón Y tuvimos que vestirnos de rucas 5 de la banda Y nos tocó revanarnos los pies Y de hecho A ver A ver Nos tocó desde lo que es así hasta por aquí Desde el camino se trae Por ahí Nos tocó vivir su cara de mandarse la rumba Y el pecho y todo Y nos pusieron pestañas Que la neta No, no, no está trabajoso Pero un saludote para todas las mujeres bellísimas Que hacen la labor Cuando uno acá Andaba desesperado para ir allá Pues lo que tienen que hacer ellas Es para mirarlo a un lado No y luego fíjense Fíjense por ahí Que en la producción del video Lo vistieron acá Corco Inverto de mujer Y le pusieron sabrete Pero este ya no se lo quiso quitar Ya Ya Bueno amigos Pues la verdad que Como ya ustedes saben Y la gente también ya sabe Aquí en Estrellas de la Música Las entrevistas no son normales Las entrevistas las hacemos De una manera diferente En la cual se diviertan Los de la banda Nos divertamos nosotros Y por supuesto Ustedes que son El público de Telepaisa.com Explícale Tony Y en qué consiste Así es Bueno pues vamos a hacer Una dinámica de juego Como un padre Pero antes de la dinámica Yo quiero preguntarle a mi WhatsApp Si todavía Si ya han salido también Los peligros ¿No sabe usted de mujer? No No ¿No me ha salido? Es una parrota Pudre No Ya No 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 Si yo no Todo fue en el de Cuba Por cierto Por cierto Por aquí ¿A quién De ustedes les tocó Estrellas de mujer? ¿No me ha salido? ¿No me ha salido? ¿No me ha salido? ¿A ti también me ha salido? No 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 Bueno Lo que tiene que ser Uno Pudre Y algo que hay que saber Que se pusieron nombres Me imagino ¿No? Como mujeres Si Por los nombres los tenemos La costada La fiesta La fiesta A ver ¿Cómo te llamamos Cómo te llamamos Cómo te llamamos Cómo te llamamos Vamos a pasar Cómo te llamamos Cómo te llamamos Se llamamos ¿Vamos a pasar A ver Vamos a comer A darnos pero no crean que así, no, 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 toques de energía eléctrica, así que bueno, pues vamos a ver quién es el que tiene más aguante, la máquina tiene para 11 niveles, 11 niveles, y no empiecen porque todavía no les están dando, y es de las pequeñitas, así que vamos a ver qué tanto aguante tienen por acá, los de la banda fiesta, ¿sale? Y también comentar, por ejemplo, al auditorio, creo que muchos no me dejarán de mentir, hace algunos años en mi casa, yo creo que también tocó vivir con algunos chavos por ahí, muchos pequeños andaban con su caja de toques por el jardín principal, y que desde los toques, y muchos lo hacen, los gustos. No, incluso saliendo de aquí nos vamos a ir a... No, pero justamente pensando en eso, hemos retornado a los saqueiros ayeres, con juegos como Chinchilagua, hemos jugado también a algunos que brinco por mulos, a la rayuela, y al trompo, y una serie de cosas más. Y jugamos al carioque, a las canicas y demás, ahora vamos a jugar a los toques, y vamos a ver...